Y sin dejar de lado el tema de la lucha contra el hambre, Pravin Agrabal, representante del Programa Mundial de Alimentos, nos cuenta cómo este fenómeno no sólo afecta al individuo, sino que también repercute en la carga económica para el desarrollo global. Y una de las soluciones es disminuir cada vez más los índices de pobreza en el mundo. La lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. Para que nos hable de este tema, hoy nos acompaña en portada el señor Pabrin Agrabal, él es director del Programa Mundial de Alimentos en Colombia. Bienvenido a portada. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con ustedes sobre esos temas tan importantes. Luego de la visita de la Junta Directiva del Programa Mundial de Alimentos a la región de la Costa Caribe en Colombia, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes sobre las tareas que adelanta el Gobierno Nacional? Bueno, en esta oportunidad vino a visitarnos nuestra Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas desde nuestra sede en Roma. para ver cómo progresan los programas del PMA aquí en el país, cómo se están desarrollando, cuál ha sido la participación de las comunidades en las actividades, así como los entes regionales y principalmente gobiernos regionales como el Gobierno Nacional. Frente a estas acciones, ¿qué hace falta? ¿Qué tareas se deben implementar? Hemos venido trabajando hace muchísimos años aquí, así que el trabajo ha sido continuo y hemos venido aunando esfuerzos sobre diferentes áreas, principalmente en el área de seguridad alimentaria y nutrición. el trabajo conjunto con el Gobierno en la focalización de las poblaciones más necesidades, en buscar cuáles son las necesidades más insatisfechas y cómo podrían tener caminos para atender a estas actividades. y uno de los temas más importantes que se ha resaltado durante esta visita y también fue resaltada por el Gobierno, es la necesidad de desarrollar, fortalecer las capacidades a todos los niveles. ¿Cómo hacer para que estos programas no se conviertan en asistencialismo, sino que sean acciones prolongadas en el tiempo en beneficio de estas comunidades? Le voy a dar un claro ejemplo de cómo se puede hacer esto. En la comunidad de Tierra Alta, que es un municipio de Córdoba, fuimos a ver a una comunidad donde el Programa Mundial de Alimentos empezó con un programa muy chiquitito de 300 niños en alimentación escolar. Hoy en día, la escuela tiene 1.500 estudiantes, hoy tienen viviendas, hoy tienen sus parcelas de tierra, hoy están produciendo sobre esta tierra. Entonces, yo pienso que un programa que empezó con una necesidad específica es ahora un centro de desarrollo, no solamente de los niños, sino de la comunidad. Ahora bien, el SENA, junto con el Programa Mundial de Alimentos, vienen interactuando, desarrollando programas de manera conjunta. ¿Cuál ha sido el impacto de estos programas? El rol que juega SENA es fundamental en el país. Hemos venido trabajando conjuntamente desde el inicio en el territorio, a través de las varias oficinas regionales del SENA, en todas las acciones que hace el PMA, en la área humanitaria, de cómo mejorar las condiciones de las poblaciones desplazadas. Ahí sí, con el SENA, hemos venido identificando, capacitando a las poblaciones para que puedan, en sus nuevos ambientes, en sus nuevas circunstancias, poder ser líderes de sus propias vidas. Señor Pabrin Agrabal, director del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, gracias por acompañarnos en portada. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad.